El rancho que se llama La Luna, pero miren lo que nos encontramos, una vaca, una vaquita. Mi amigo, pero yo no me acerco y no le hago los buenos días, mejor hasta que los dueños me digan que sí lo puedo acariciar, porque tiene cuernos y todos los que tienen cuernitos, yo soy Taurito, le tengo respetito, le tengo respetito, sí. Miren, es un lago artificial, pero este mismo lago con esta misma agua sirve de abono para agregar todo lo que tienen acá. O sea que extraen la misma agua y lo riegan, qué interesante. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos con todo, feliz dominguito. Recuerden, está muy chido este perfil. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos con todo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahora es familiar! ¡Sí! Mantente a la izquierda hacia carriles centrales. Vamos a hacer una grabación padrísima, porque es compañeros de mi, la sobrina, mi querida, es Marily y la muera. Así que vamos a ver qué podemos grabarles y comenzamos. Acá llegan, están emocionados, están bien bonitos aquí. 3, 2, 1... ¡Llegamos, llegamos! Miren, qué bonito. Es un lugar muy bonito que les voy a estar enseñando. Estamos muy felices. Va a estar genial, chicos. Sí. Miren, qué bonito perrito. ¡Hola! 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 Miren, estamos en Santanita. Esto es un rancho. Y tiene vacas. Tiene vacas. Miren qué bonita está la vaca. Tiene su vaquita. ¡Bú! Vaquita mu. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. ¡Hola, señora vaca! ¿Cómo estás, señora vaca? Estás hermosa, señora vaca. ¡Ay, sí! La señora vaca. Vaca se lame y se cuida y se baña. Está muy bonita, señora vaca. Pero es un toro. Es un toro. Ya lo noté. Es toro. Es un toro. Es el señor toro. Mejor nos alejamos porque ya me miró feo. Parecía vaca, pero es toro. ¡Ay, el toro está haciendo sus... sus graciosadas! ¡Ay, torito! Mira, te caché, ¿eh? Mira nada más. ¡Ande, pues! ¡Ande, pues! Está bien, toro. Ya te dejo hacer solito tu necesidad. ¿Cómo ven que no es una vaca? ¡Es señor torito! ¡Es señor torito! Sí, hola, señor torito. ¿Cómo estás, señor torito? Está bien bonito el señor torito. Está hermoso. Se me queda mirando el señor torito. Mejor vámonos ya porque ya sentí que es un toro. A ver qué hay más allá. Al señor torito lo hacemos a un ladito que se quede ahí feliz. Adiós, señor torito. Estás bien bonito. De lejitos. ¡Miren! ¡Miren! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira nomás! ¡Qué hermosura! Es un ejemplar hermoso, ¿eh? ¡Qué gusto! ¡Bellísimo! ¡Qué bonito este tipo de rancho! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Y allá hay más! ¡Allá hay más! ¡Ya se paró, eh! ¡Qué tal! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oigan, atinenele que, miren, están acercando. Acá es otro ejemplar, vean qué bonito ejemplar. Hermosura, hermosura de hermosuras. Otra vez lo agarramos de infragante. Y dice, bueno, hoy se la viven en puro jorinoco. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ah! Estás buscando qué comer. ¿Ya quieres que te sirvan y me estás diciendo eso? Pues ahorita les digo. ¡Miren nada más! ¡Qué hermosura! ¡Qué ejemplar tan bonito! ¡Qué bonito estás! Y acá nos vamos y vemos a los caballos. ¡Miren qué bonito caballo! ¡Ah, qué bonito estás, muchachote! ¡Eh! ¡Qué bien bonito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estás feliz? Vean, ya ven, se te mostró. Está bonito. Y allá está el pequeñito pony. ¡Qué hermosos están! ¡Gallinas! ¡Gallinitas! ¡Gallinitas! ¡Bien contentas! ¡Anda! ¿Qué tal, eh? Vamos a seguir viendo que hay más. Y allá anda Doña Gallina. Doña Gallina. ¡Y miren! ¡Conejito! ¡Conejito bonito! ¡Hola, conejito bonito! ¡Saluda, conejito bonito! ¡Es muy educado! Y está, miren la piel así como... ...como de lana, ¿no? No sé, pero está bien bonito. Y si me voy acá... ¡Otro conejito! ¡Es un conejito bonito! ¡Sí, están hermosos! ¡Sí, están hermosos! ¡Otro conejito! ¡Conejito! ¡Es un conejito! ¡Es un conejito! ¡Un conejito! ¡Está re bonito! ¡Está lindo el conejito! ¡Es como que su piel fuera de lana, eh! ¡Pero no! ¡Está muy lindo! ¡Y miren! ¡Aquí viene una gallina! ¡Mirale! ¡Se hace aquí, se fue! ¡Ahí está! ¡Es conejito negro! ¡Y aquí hay otro conejito! ¡Hola, conejito! ¡Es conejito negro! ¿Y allá? ¡Palomos! ¡Palomitos! ¡Hola, palomitos! ¡Mira, quiere saludar! ¡Qué saluda, conejito! ¡Hola! ¡Hola, conejito! ¡Ya nos hicimos amigos, miren! ¡Es conejito feliz! ¿Ven? ¡Me quiere comer el dedo! ¡Y miren! ¡Las palomas! ¡Qué bonitas están! ¡Qué bonita está usted! ¡Ven, colomitos! ¡Hola! ¡Miren qué precioso está este palom! ¡Hola! ¿Quién hace, kiu-kiu? ¡Vamos! ¡Miren! ¡Y acá hay más! ¡Eso es un polluelo! ¡Es un polluelo palomo! ¡No lo había notado! ¡Miren! ¡Es un polluelo palomo! qué bonito ¿cerco? y como que empiezan a caminar no sé si porque se asustan o porque tienen hambre o porque les van a dar de comer no sé, pero miren acá vean qué bonitos están estos son varios ejemplares pero me gustaría saber de cuál es cuál ve qué hermoso está qué ejemplar tan bonito qué bonitos están está ahí este niño desesperado pues miren, escúchenlo ¿qué pasó? ¿por qué jor jor jor? ¿por qué jor jor jor? están hermosas qué bonita, qué bonita y miren esto es un polluelo ay, vuela, vuela, vuela palomita pero miren este es un polluelito escúchenlo son polluelitos son bonitos, ¿no? y allá hay más pero miren, quiero que conozcan vean qué hermosuras vean, vean, escuchen escuchen uy, uy, uy ya se voló ya se voló ya se voló fíjense, si no está precioso está hermoso está precioso fíjense, fíjense escucho un sonido que se oye como grrr vamos a verle un río un río así como grrr no sé por qué se oye grrr y hay que ir a ver uy, uy uy aquí es un puerquito es un grandote es un cerdito grandote y este es el que le hace prrr hace como si estuviera soñando pesadillas pero no así le hace no sé por qué uy qué bonito es un cerdito pic 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 y este ¿por qué sueñas es feo? niño no sueñes feo no, no esté triste niño no mi bonito pija qué bonito está no está triste es un sonido que hace estás bien bonito sí estás bonito guayaba ¿por qué te lo vives acostadote? guayaba te estoy hablando majadero guayabón y se acuesta más mírenlo guayaba te estoy hablando sí no no te hagas que la virgen te habla guayaba mira tú ándale acostadote el guayabón guayaba guayaba ya no existo para ti son cachorritos muy bonitos muy bonitos por siempre son cachorritos y les están dando de comer ¿verdad que sí mis amores? ¿qué estás comiendo? rico rico tu comida sí ay qué bonito es muy bonito los perritos sí y acá hay otro quiere saludarme hola guau guau y acá hay otro este también todos los tienen para que no se vayan los tienen agarraditos ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? come come miren chicos lo que me acabo de encontrar con patito miren estos están hablando hola niño sí ¿cómo estás? yo también bien lo que me acabo de encontrar es un lago artificial son patitos pero miren 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 se está bañando sumergiendo porque se bañan todo el día ay qué bonito espérenme ya les moví toda la cámara otra vez otra vez otra vez otra él lo hizo miren acá está este este es el gallito digo el gallito el patito que siempre se pone es un ganso es un ganso es un ganso sí son gansos este es un ganso los chiquitos son patitos ah este es un ganso y este hermoso este ganso y bien gordo miren y es un hablador hola ganso hola señor ganso y los patitos qué cuentan a ver a ver y los patitos acá están los patitos qué bonitos patitos ay sigue bañándose sumergiéndose qué hermoso naturaleza y este chicos es un estanque este ahora sí artificial pero realmente fue inteligentemente hecho de una manera que la misma agua de los mismos animalitos con todo lo que ellos echan sus nutrientes van y lo usan de abono para todas estas plantas y como un riego qué tal eso es inteligencia y qué bonitos ahí van miran su simetría ay qué hermoso soy una traviesa ando aquí en lugares que no sé si y que me voy a encontrar pero me gustan las aventuras me siento cuando yo era niña y así me iba por todos lados y me gustaba conocer están muy bonitos todos estos lugares qué bonito qué bonito es el rancho la verdad que sí bonito estar en medio de la vegetación qué bonito a mí me gusta mucho toda la naturaleza yo extrañaba como este tipo de viaje corto pero por fin es un viaje vamos ya a comprar el mundial